Aquí es el refugio manantial, el señor mono, muy conocidos por muchos muchos amigos y benefactores de la fundación, ya saben la historia de él, el mono, él es el líder aquí del sector 1, ¿cierto mono? Mono, lindo, carajo, él es hermoso, ya está viejito, ya está entrando en años, mono, conoció porque le gusta que le rasquen la barriguita, ¿cierto mono? Mono, a ver, saludos, chao mono, nos vemos. ¡Suscríbete al canal!